Lo votan al señor Víctor, ¿cómo lo patean? Miren. Eso es espadaro, comparte, eso es espadaro. Miren, esos son trabajadores. Esos son trabajadores. Esos son trabajadores que lo hemos denunciado nosotros. Ellos son. Se llaman Cristian y Josué Pardo Valle, quienes se encuentran actualmente detenidos. Así es. Pero estos señores, y yo se los digo para que ustedes se entiendan. Chalacos, por Dios, se entiendan. Chalacos de todos los distritos del puerto. Ustedes, señores, deberían estar en sus casas con su familia. Cuando me han pasado sus Facebooks, veo que están sus esposas, están sus hijos pequeños o sus familias pequeñas, ¿no? Son niñitos, están en reuniones familiares. Ustedes trabajan para el área de fiscalización. ¿Quién los mandó a hacer eso? Y ahora están presos. ¿Ustedes pensaron que se iban a meter con la gente que está luchando en el Callao y que no se iban a ir presos? ¿Que la gente no iba a exigir que se les meta presos? ¿Que no los iban a detener? Estos son los señores. Y a mí, sí, él es Josué Pardo Valle, el que se acerca sigilosamente. Al lado, su hermano, su hermano, por Dios, Josué Pardo Valle. Ellos, con Jovinson Vázquez, trabajan en el área de fiscalización y son trabajadores casas. Pueden perder trabajo, todo, porque ya están denunciados por intento de asesinato. Allí están haciendo, son parte de la campaña del Jovinson Vázquez, al que yo le digo Cayú, al que le dije Cayú. Ellos manejan el área de Angamos. ¿Se acuerdan? Donde está ese curita que recibe su premio. ¿Ya? Al señor Curita. Mire, señor Curita, cómo comparten, cómo convierten a padres de familia en la hora. Ese padre de familia, si hubiera solamente estado fiscalizando. Porque yo no creo que este señor agarró, se paró y dijo, no, le voy a quitar para que no haga bulla. No. Este señor fue mandado a golpear. Mírenlo. Mírenlo, ahí están. Voy a ponerlo. Son parte de la campaña de Cayú. Ahí está Josué Pardo y está su hermano Cristian. Ahí están. Son parte de la campaña. Cristian Pardo, Josué Pardo, son parte de la campaña de Jovinson Vázquez, al que yo le digo Cayú. Con cariño a Cayú. Y las disculpas para el que hizo Cayú. Ahí están. ¿Ya? Este. Ahí está. Trabajadores. Todos los trabajadores están obligados a hacerle campaña a Jovinson Vázquez. ¿Cómo puede alguien agarrar y decir que están hablando de cambio? Pero eso no es todo. Aquí está. Miren. Miren cómo ha quedado. Ahí hasta ahorita no lo operan. No lo operan al señor Víctor Guaranca. Miren. Miren su hombro. Miren cómo ha quedado su hombro. Está fracturado su hombro. Se le ha descolgado. Le han roto. Ojalá que me hayan pasado. Pásenme al 978-601-741. Alguien que pueda. Por favor. Las... Las... ¿Cómo se llama? Está esperando. ¿Quién ha mandado todo esto? Espadaro. Porque Espadaro ya ha sido denunciado por el señor Víctor Guaranca varias veces. El señor Víctor Guaranca junto a Lucio Morales fueron los que estuvieron detrás de las detenciones de jueces fiscales de los Cuellos Blancos aquí en el Callao. Miren. Y no puede mover porque hasta ahorita no lo operan. En la tarde me pasaron, pero a otro número. La... La... ¿Cómo se llama esto? La radiografía. Perdón. La radiografía. Me pasaron. Acá dice, hay una nota de prensa que ha salido en uno de los diarios, que dice, durante la vigencia de la banda criminal Chimpún Callao a los opositores políticos se les atacó físicamente con total impunidad ante la pasividad de la policía y el poder judicial, quienes se hacían de la vista gorda de las denuncias. Tiempo después conoceríamos las relaciones delincuenciales de generales de la PNP y de magistrados chalacos, los Cuellos Blancos del Puerto, con los jerarcos chimpuneros. Las agresiones de los opositores volvieron a aparecer el lunes 27, cuando un grupo de ciudadanos que protestaban contra el alcalde Pedro Espadaro frente al municipio de Ventanilla fueron atacados por delincuentes, quienes se robaron el megáfono y de una patada tumbaron en el suelo a Víctor Guaranca, presidente del Frente Callao de Dignidad Oficial, colectivo que lucha contra la corrupción del primer puerto. También hay un pronocimiento de solidaridad de diferentes colectivos, ¿ya? Aquí vamos a ver otra vez, les voy a poner la agresión para que ustedes vean. Acá es cuando lo detienen. Acá es cuando lo detienen. Pero ahora que vimos el primer video, miremos este video y miremos para la parte de enfrente. Miren, donde está hablando esa persona con el megáfono, ¿ven? Atrás de ellos se van acercando ellos, los hermanos Valles, Pardo Valles, se están acercando por detrás. El que alza la mano es el que está hablando. Ya, el que está hablando, miren, miren, ve, vieron, vieron, vieron cómo se está acercando, ¿no? Vamos a ponerlo ahí de nuevo, miren, miren cómo se acercan, miren cómo se acercan, miren cómo se acercan. Y si gelosamente está por el lado de amarillo, ahora ahí, ¡fua! Como un delincuente, miren, miren, miren cómo patean, miren, miren, miren. Y ahí se va contra el señor Víctor. Miren, y se roban el megáfono. ¡Hermanos! Y ahí lo botan al señor Víctor que estaba grabando. Eso que se van las señales porque se van en contra, lo ven al señor Víctor y se van en contra al señor Víctor. Y le dan la patada en el suelo. Como delincuentes, padres de familia, como delincuentes. Contra personas mayores, porque las personas que estaban ahí hablando eran personas mayores. Esto es espadaro. ¿Esto quieres para el callao? Esto es espadaro. Esto es espadaro. Por eso es de que se va a hacer el día de mañana, la marcha contra Pedro Espadaro. El día de mañana se va a hacer una marcha contra Pedro Espadaro a las 10 de la mañana. Donde van a estar todos, absolutamente todos los colectivos y todas las personas de sociedad civil que quieran ir. Sí, le voy a subir el video. Ya le voy a subir el video. Y voy a subir también las imágenes de cómo está la fractura del señor Víctor Guaranca. ¿No? Y mañana todos somos uno. Mañana a las 10 de la mañana en el fronte del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver si así van, así van también los otros colectivos, ¿no? Pero la gente siguió. Siguió. Por eso yo quiero decirles a todos ustedes, señores, que el día de mañana llegó el momento de que todos, absolutamente todos, los que en verdad consideran al señor Víctor y la lucha que él hace contra la corrupción y los que nunca han luchado, pero que quieren y dicen que realmente quieren el cambio, salgan, salgan y se manifiesten. Y que el Jurado Nacional de Elecciones no permita la impunidad. Mañana, gran movilización chalaca contra la impunidad, la violencia y en solidaridad al señor Víctor Guaranca. A las 10 de la mañana en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones. Mañana el Callao sí sale. Pásala, por favor. Pasen todas sus letras, todos sus carteles al 978-601-7741. Muchas gracias. Acá siguen mandando. Ahora mismo voy a empezar a agregar, agregar, perdón. Ya. No se preocupen. Voy a empezar a agregar. Y nos vemos. Acá estoy viendo si han mandado más fotitos. Vamos a ver. Sí, ahorita mismo los agrego. Aquí está. Anita. Aquí está tu foto, Anita. Cierre del Congreso. Ya. Etiquétenme a los que me tienen en el Facebook. Etiquétenme. Que yo voy a pasar todo eso. ¿Y saben quiénes más están con Espadaro aquí? Con Alex Callán en Bellavista. Los que destruyeron Bellavista, igual que Riva de Neira. Sí. Funcionarios que tienen que ver con actos de corrupción, ya, que fueron contratados su hermano, el otro que está denunciado por infinidad de cosas, Ricardo Godoy y Willy Díaz. Los dos que viven en la ciudad del pescador. Nunca hicieron nada por la ciudad del pescador. Nunca. Ahora están con el movimiento, con visos de corrupción, pregunto, organización criminal, contigo Callao. Donde está Alex Callán. Ahora, ahí está Willy Díaz. Qué vergüenza. Y es abogado. Qué vergüenza. Imaginen. Equipo de lucha, dice. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo va a decir equipo de lucha, Willy Díaz? Si Alex Callán ha sido ocho años regidor, parte de la nefasta gestión corrupta, criminal de Sotomayor, Espadaro, Curi. ¿Cómo puede decirlo esto? Canches. Willy Díaz. Que ha sido funcionario de Daniel Malpartida. Que su hermano contrató con Daniel Malpartida y que después se fue usted. ¿Por qué? ¿Ah? Ahora está apoyando a Alex Callán. Que usted es consciente que no vive en Bellavista. Ricardo Godoy. La cuota de Daniel Malpartida para contigo Callao. ¿Con qué fin? Porque Ricardo Godoy, que ha sido funcionario de Daniel Malpartida, ¿va a denunciar los actos de corrupción de Daniel Malpartida? Daniel Malpartida que no sabe cómo va a poder justificar que todos sus hermanos están denunciados por enriquecimiento ilícito. que su pareja Karen, que según dicen eran sus padres, los dueños del colegio San Judas Tadeo, no ella. Ahora el colegio San Judas Tadeo, de ser un colegio próspero, ¿no? Que no me van a decir ahí porque yo también ahí tenía a mis familiares. Ahora, hasta viso luminoso tiene. Y Karen se ha comprado enfrente de ese colegio una casa, una casa con visos de corrupción. ¿De dónde va a sacar ella para comprar una casa, una camioneta? Pero si la fiscalía, porque esto ha sido denunciado, estaría haciendo su chamba aquí en el Ministerio Público, hay dos cosas que pueden pasar. Que Karen Paz ha justificado sus trabajos y donde ha ganado cientos de miles de soles y quizás hasta un millón de soles en un año para comprar y hacer todo lo que ha hecho. O de lo contrario, no justificaba y se iba a investigación preparatoria. Yo digo, si Daniel Malpartida denunció a Luz Basalá por un contrato que tuve y que cumplí mi chamba, porque yo era el único medio que me hacían repetir 30, 40, 50 veces al mes, tenía cada transmisión que yo hacía de lo que hiciera en cualquier medio local que trabajara, yo tenía que decir, el gobierno regional viene trabajando para el desarrollo y futuro, porque ese era mi trabajo, eso decía mi contrato, yo tenía que cumplirlo, porque esa era la publicidad, la imagen era yo y tenía que hacerlo. Al comienzo de la gestión. A mí me denunció el procurador Daniel Malpartida, se lo archivaron, porque lógicamente he cumplido todo, ¿no? Incluso por eso es que en la vida me van a contratar, porque yo misma he rechazado sus contratos. Pero bueno, y sin embargo, su pareja Karen, sí tiene una camioneta, una casa, una casa que les cuento, que les voy a dejar el enlace, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Yo me había olvidado de estar poniendo la encuesta. ¿Cómo es la vida? Les cuento de que yo fui, porque los vecinos de la urbanización de enfrente, de la casa de Karen, del colegio San Juan Sadeo, me llamaron porque había un ancianito que estaba viviendo en un cuartito lleno de basura y que sus familiares lo habían dejado ahí y que estaban construyendo esa casa. Entonces yo fui, ¿no? Para ver al anciano, para ayudarlo, transmití en vivo y en la transmisión en vivo, que yo cuando ustedes la vean, se les va a romper el corazón, cómo una persona ha podido vivir así de día. Lógicamente, que mi parte periodística normal, lo primero que hice fue preocuparme en esta persona. Yo no estaba pensando, ay no, vamos a sacar esto. No, yo quería que la saquen de ahí. Entonces yo le pedí a ella, perdón, al señor Rafael Meneses, que le estaré eternamente agradecido, y que si Dios lo permite, Rafael Meneses, recuérdalo, si Dios permite que Luz Basalar llegue en su momento a tener la autoridad de poder decidir el futuro de los chalacos, va a saber que ahí vamos a poder darte lo que realmente mereces por el trabajo que has venido haciendo. Le pedí que por favor lo recibiera en su albergue de ancianos, todo en vivo, todo en vivo, cuando en la conversación que yo tenía con el señor, me dijo de que sus sobrinos habían vendido la casa de sus padres y que se la habían vendido al alcalde Daniel Malpartida por 60 mil soles o 70 mil soles o dólares, no recuerdo, pero solo por 70 mil dólares, creo. Una casa en Estela Maris, Estela Maris creo que era así, enfrente de la avenida Santa Rosa. Yo, lógico, que está seguro, sí, el señor hablaba, hablaba. Lógicamente que yo no me abarqué a eso, pero que estaban construyendo así. Lo que yo sí me indigné y dije, ¿cómo una persona puede construir una casa? Porque ya estaban construyendo la casa, acercándola, ya, acercándola, ya, hasta afuera, con un señor que vive en un cuartito dentro de ese terreno, dentro de esa casa, lleno de basura. Mira, qué gente para más inhumana. 9-7-8-601-741, el WhatsApp para que manden sus fotitos. Entonces, yo eso me dediqué. Hasta que el señor no estuvo con Rafael Meneses, ahí estuvo. Gracias a Dios, una persona a la que quiero mucho acá, en la ciudad del pescador, terminó atendiendo a ese señor y me mandaba fotitos. Hay veces me dolía porque me decía luz, le faltan pañales, esas cosas. Y hay veces uno no tiene para poder apoyarlos. Los comunicábamos con el único familiar que tenía, ahí estaban dando, y en fin, ¿no? Cuando el tiempo pasa y esa casa que dijo el señor es la casa que ha comprado la pareja de Daniel Malpartida que se puede ir presa presuntamente por lavado de activos y enriquecimiento alícito. Puede terminar presa si entra un alcalde correcto a Bellavista, ¿ya? O si entra un gobernador o gobernadora correcta en el gobierno regional del Callao que chapa ese expediente y de frente exige a su oficina anticorrupción o a la Procuraduría, que lógicamente tendría que votar a Roberto Meléndez, acusado de ser organización presunta, cabecilla de organización criminal, los Z de Ventanilla, también involucrado, que sigue en el gobierno regional del Callao. Somos una vergüenza y imagínense, y todavía no quieren hablar a nosotros de justicia, cuando no tenemos ni siquiera un 2% de justicia, ¿ya? Esa casa era de ella. Vayan a ver la casa. Parece un fortín. Todo cerrado. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Eso. Y por eso es que ahí están sus amiguitos de Daniel Malpartida. Con Callao. Willy Díaz y Ricardo Godoy. ¿Ustedes creen que han recuperado el terreno de Lizárraga que le corresponde a los pescadores y nació el pescador? No. Cuando un presunto traficante de terreno quería hacer un mercado apoyado y avalado por Omar Pasos, que se hizo presidente de la Asociación de Propietarios sin ser pescador, ¿ya? Acá nació el pescador. ¿Ustedes saben quién fue ahí? ¿Quién fue la única que se metió hasta adentro y denunció todo? Lufa Salar. Y no lograron hacer eso. No lograron hacer ese mercado que les hubiera quitado clientes a los otros dos mercados que hace muchos años vienen acá en la ciudad del pescador. Están aquí. Ni siquiera los ayudaban. Allí estaba Lufa Salar. Allí estaban. ¿Dónde estaban estos señores? Y ese mercado era cerca de la casa de Willy Díaz. Funcionarios de Daniel Malpartida junto a Chimpún, al aliado de Chimpún, Pedro Espadaro, y junto al nuevo Chimpún de Félix Moreno de Riva de Neira, que está en Alianza para el Progreso con el denunciado de lavado de activos, César Acuña. Ahí están. Ellos. Ellos quieren seguir. ¿Por qué? Porque se tienen que tapar. ¿Qué te han dicho, Willy? A ver, cuéntame. ¿Qué te han dicho? Si logramos que Callán ingrese, entonces van a seguir los cuellos blancos ahí en el Ministerio Público y ya tu hermano y tú no van a formar parte de ese proceso. O de repente le han dicho a Ricardo Godoy, yo creo, yo me imagino, yo pienso, pues soy muy imaginadora, ¿no? Ha agarrado y ha dicho, ay, no, yo tengo que ser. Daniel Malpartida lo ha mandado y le ha dicho, ven, vamos a hacer que nos peleamos. Te largas con Callán a hacerle campaña. Llama a Willy Día, llama a todos los que están procesados. Sí, a Meca, claro, a Meca, porque Meca también se puede ir preso. Llámalo a Meca también al regidor. Llámalo, ponlo ahí. Todos ustedes se van con espadaro. Yo me voy con Avanza País. Otro grupito lo mando a que se vaya con el otro. Entonces, todos somos chimpuneros aliados al nuevo chimpún porque Pati Chirino es chimpún y es Avanza País, es hija política de chimpún y si no, porque llevan chimpuneros como clubera. La verdad que ya no está. Ya. Bueno, ¿no? Y todos están ahí. Qué penita, pues. Qué penita. Y no solamente eso, si me pasaron esto. Espérense que antes le voy a decir esta persona. mañana hay un plantón en el Jurado Nacional de Elecciones a las 10 de la mañana. Espero que estén ahí, que apoyen. No es con camiseta política, es como Ciudadanos, pero tenemos que todos los chalacos denunciar al Jurado Nacional de Elecciones, todos los atropellos que vienen cometiendo, la violencia que está cometiendo Espadaro y el peligro que es Espadaro junto a todos sus candidatos que vienen ya siendo denunciados por actos de corrupción en la época de Sotomayor, empezando por Callao. Así que nos vemos mañana, 10 de la mañana, en el Jurado Nacional de Elecciones de Lima. No solo eso, Daniel Malpartida, miren, autorizan viajes de regidores para participar en eventos a realizarse en Colombia. ¿Cuántas familias en Bellavista ahorita tienen hambre? ¿Cuántas? Prioridad. Cuando tú te haces autoridad, tú tienes que saber qué prioridades tienes que tomar. Prioridad. Prioridad significa que sepas qué es lo más urgente, lo más importante. Para mí, el hambre. Cesar el hambre y para eso, puestos de trabajo, apoyos, gestiones para poder ayudar a la gente. Seguridad. Pero ya se va. Esto lo ha autorizado el 22 de junio el Consejo del Distrito de Bellavista. Para que se vayan a Colombia. ¿Quién se va a Colombia? Vamos a ver, por Dios. ¿Cuánto dinero? Por Dios. Por Dios. ¿Para qué? Para capacitación municipal. Una, sí, es una sobre seguridad ciudadana, modelo de innovación, desarrollo urbano, transformación social, reactivación en Colombia. Por Dios. Faltando meses para que se largue. Van a gastar dinero de los bellavisteños para capacitarse en seguridad ciudadana. Lo que no han hecho y no han aprendido en más de tres años. ¿Ah? ¿Lo quieren hacer ahora? ¿Saben quiénes se van? Frida Antonek Valderrama Carbonero. Sus pasajes 2.830 ida y vuelta. Viáticos 6.200 soles. Derecho de inscripción 5.399 soles. Lo mismo para Javier Renato Bruno Castro. Regidor denunciado por ser parte presuntamente de RISPOR 2.2 de los trabajadores del serenazgo fantasma en la época de Sato Mayor. Esta clase de gente. Miren cómo gastan el dinero y se lo llevan y se lo tragan como nada. 6.200 soles en viáticos. ¿Cuánto tiempo van a estar? Escuchen. Amanda López. No, Curi no va a participar porque es un condenado por corrupción, porque debe 26 millones de dólares al Estado y porque Dios es grandioso y no ha permitido de que los cuellos blancos reinen. No. Las etapas y los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones son muy claras y se tienen que cumplir porque, que a lo contrario, los magistrados estarían cometiendo muchos delitos y nadie se va a querer comer ese marrón tan grande. Además, que sería muy absurdo, imagínese, ¿acaso el 98% de chalacos somos delincuentes? No somos delincuentes. ¿Quién en su sano juicio votaría por el que hizo y que creó Chirinos, Espadaros, Malpartidas, Curi, perdón, Odares, Lecas, ¿qué más? Dios mío, son tantos. López, ¿ah? Ya dije, Padaro, ¿no? Y mucho más. ¿Ya? Escuchen. Dos, dice, los regidores autorizados, artículo segundo, artículo segundo, autorizar para los gastos que roguen la participación tal, que sean cargo del presupuesto institucional, lógico, aquí más le van a quitar el dinero. Artículo tercero, los regidores autorizados para viajar al citado de venta de capacitación deben dar, rendir cuentas y un escrito, un informe, ¿ya? Artículo cuarto, encargar tal, a la gerencia. Artículo quinto, encargar tal, Daniel Juan Malpartida. ¿Cuánto tiempo se va? Acá falta poner cuánto tiempo se va. Pero 6.200 soles. Ahora hay que averiguar por cuánto tiempo se van a una capacitación que estoy más que segura que no va a durar y 6.200 soles en viático. En total, vamos a ver cuánto va a salir del bolsillo de los gallivisteños. a ver, 5.400 en viático en inscripción, 6.200 en Colombia todavía, uno de los países más inseguros. Ahí se van a hacer 6.000, 11.000, 11.600 más 2.800, 13.000, algo de 13.000 más 13.000, algo de más de 25.000 soles entre estos dos regidores. De repente me he confundido en algo. Imagínense, señores, ustedes se imaginan cómo están en el Callao. cómo estamos, así de simple, estamos terribles. Nosotros realmente estamos terribles, estamos estamos muy mal, muy mal, muy mal. A ver, a ver. Bueno, pero qué les puedo decir, señores. La lucha es fuerte y es grande, pero de que seguimos, seguimos. Ay, qué lindo. No hay nada, absolutamente nada. Lo más hermoso es seguir luchando contra la corrupción. Les aseguro. Adiós, gracias. La ley nos ampara, por lo menos en el tema de Curi y en el tema de Spadaro. La fuerza, la fortaleza la ponemos nosotros. Nos vemos mañana en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones en Lima. Nos vemos mañana para decirle al Jurado Nacional de Elecciones que chimpuneros nunca más en el callao, que queremos y tenemos derecho a vivir en un callao sin corrupción y ojalá, espero que algún día todos aquellos que han visto las imágenes de los hermanos Pardo Valle, incluido a ellos, se den cuenta lo que hace la corrupción con ellos. Por un puesto de trabajo tampoco nadie tiene derecho a ser delincuente y a esa prensa que apoya a ellos, recuerden que en este mundo todo se paga. Así que el dinero no lo es todo en la vida. Lucha con dignidad que es lo más hermoso que puede existir. Por un callao sin corrupción, por un Perú sin corrupción, súmate, tu distrito lo vale y tú lo mereces. Como siempre, del lado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Por qué? Porque somos quinto poder, el poder de la información. Ay, ¿qué pensaste? ¿Que te ibas a quedar así tranquilito? No, 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 no. Y espérate que logramos que tú mismo digas las palabras porque ya te lo habíamos dicho. Estás inaugurando, es para dar obras inconclusas. Ahí no te cae fiscalía. Ah, espera, espera, espera que me olvido de algo. Mi respeto para para la alcaldesa de mi peruja de Vega que le hizo su plantón con todas sus vecinos que llevó a todos sus trabajadores muy bien, perfecto a todos sus regidores perfecto. ¿Por qué? Porque están luchando contra el plomo. Le están pidiendo a Espadaro de que haga lo correcto y no ha querido la gente, ella ha llevado a la gente y sin embargo Espadaro sale y dice que la va a denunciar penalmente porque esto que vas a denunciar. ¿Qué crees, Espadaro? Que porque tú conoces a los magistrados involucrados en los casos de los collos blancos todo el mundo te va a tener miedo. ¡Bravo! Jade Vega ¡Excelente! ¿Cómo no me avisaron para ir? Ah no, si me avisaron, mil disculpas más bien, mil disculpas. Si me avisaron, si me avisaron, no voy a mentir. Si me avisaron, pero me avisaron el mismo día a las nueve de la mañana. Espero que también la gente en mi peruja se una y vaya y vaya al fronte del jurado nacional de elecciones. Todos debemos ser uno contra Espadaro. Todos, todos. No la dejaron, no la dejaron este, a ella pues prácticamente defender a su distrito como ella hubiera querido. ¿No? No la recibió ni siquiera y todavía la denuncia. Miren los policías, había un video. Acá se ve, acá han puesto imágenes nada más, pero había un video, no sé, ah, perdón. Miren cómo, cómo la, la policía, a la, a la alcalde de mi peru, la policía que está al servicio de Espadaro, porque tú allá ves, ustedes han visto a mí, ¿no? Igual me hacen, sino que los de Serenago saben muy bien, a mí no me vengan con cosas, porque a mí me vienen y se me tumban encima. De hecho, miren, así sea, un peñiscón se llevan de mí. Así sea un peñiscón, porque yo de frente me les voy a la cara, ahí a ponerles el micrófono lógico, ¿cómo ustedes van a pensar que a dar un cabezazo o a dar un patadón en donde no puedan levantarse jamás? No, jaramba, a mí no me gusta la violencia, para nada, para nada. En la municipalidad de mi peru estaba, estaba ese video que quiero enseñárselos. No la dejaron ingresar, voy por el contrario, la trataron pésimo y tienes cara, es padre, decir, ay no, ha venido, ay no, tú le das licencia a esas empresas que están contaminando el ambiente, sin vergüenza. Y vuelvo a repetir, nuestra gente, los que estamos aquí, los que vivimos aquí, entre nosotros, arreglamos nuestro lío, foráneo nunca más, váyanse a su casa, ya basta, ya, basta. Sí me gustó mucho ver la que estaba haciendo eso, que, acá está, este, este es el video, creo. Acá está. Creo que es esta. Miren cómo, este video, por favor, a la gente de mi Perú, pasenmelo, pero no me pasen por enlace, no lo pasen por enlace, porque cuando lo pasan por enlace, mientras lo descargo y todo lo demás, no, ya, entonces, pasenme el pedazo, nada más, cinco minutos, todos los, de las partes más estos para colocarlos. Continuando con esa información, seguimos. Para que vean la gente, donde vecino, para que todos vean, miren. todo el pueblo de mi Perú, se fue a Ventanilla, a decirle, cierren esas empresas, no le des licencia, miren a los policías ahí. Los policías no los dejaban pasar, pero... miren, 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 ven, miren, 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 miren a la policía. El pueblo logró, logró pasar el cerco policial, los policías no sé por qué siempre están al lado, al lado de espadaros, miren, hasta cachaquitos, chiquitos. Mira, espadaros. Esa es la gente de mi Perú, los chalacos. Bien, carajo. Bien. Esto no lo sacan los medios. ¿Ah? Mira la alcaldesa, pobrecita la... miren, Miren, todos contra espadaros. Miren, ¡Y Perú! ¡Miren, miren! ¡Ahí es donde la trifulca! ¡La policía, miren! ¡La policía metida ahí! ¡Miren la policía! ¡Miren la policía, miren! ¡Miren la policía, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Salir a la cara! ¡Miren! ¡Salir a la cara! ¡Miren! ¡Miren! Ahí está, esa, esa es la alcaldesa Lo que ustedes ven ahí, de pelo negro Que la están protegiendo Qué horror, Dios mío Qué bien, caramba Que una mujer haya puesto el parche Ya de una vez y ella salió a defender A su distrito Esto es lo que pasó De ahí le vamos a poner Miren, 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 no les esperan a ti Miren ahí Miren a los policías ahí Miren, 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 vamos a dar ¡Queremos aclarar a los funcionarios! 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 ¡Queremos Lamentablemente siguen empujando a la alcaldesa del distrito de mi Perú, tal y como lo puede ver en imágenes. En imágenes, acércate más. Qué lindo es escuchar a los exhalatos de mi Perú decir el lema que tantas veces los luchadores anticorrupción decimos. Todo lo que ha pasado, Dios mío. Sigue la policía ahí. El motivo de esta marcha es para dar solución inmediata a la contaminación que genera asentamientos humanos del distrito de mi Perú. Esto que ustedes ven, fueron las palabras de la alcaldesa del distrito. Lo que ustedes están viendo ahí, bueno. No, 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 no. ¡Va a hablar, va a hablar un momento! Pueblo de mi Perú. Vecinos, no nos vamos a ir y bien claro se lo hemos dejado hasta que no venga espadaro. Pero no llegó espadaro, como siempre. Nos han dejado, nos han golpeado. Eso es parte de todos los que somos gente de lucha, lo sabemos. Vamos a pararnos de aquí, de la vereda hacia atrás, porque la fiscalía está aquí. Aquí si vienen bien rápido. Escuchen, ahí quería yo que ustedes escuchen. ¡A mí me han hecho más de una marcha y en ninguna han llegado! ¡Así sea! ¡Vamos a pararnos aquí! La fiscalía llegó, ahí mismo. ¡Ay, la fiscalía! La fiscalía de Lima Noreste. ¡Ay, llegó corriendo a defender a espadaro, los fiscales! ¡Ay, serán amigos de los cuellos blancos! ¡Corriendo llegaron! ¡Ay, espadaro! La policía, las comisarías, todos ¡ay, espadaro! Pero mañana, en el Jurado Nacional de Elecciones, les guste o no, ahí va a estar el pueblo chalaco. ¡10 de la mañana, señores! Ha sido un honor, mi solidaridad y también mi cariño eterno para la gente de mi Perú. ¡Hoy los quiero más! Y sí, esa soy yo. Cuando hacen bien las cosas, las aplaudo. Cuando no las haces bien, te denuncio. ¡Ay! Así que, pueblo de mi Perú, mañana, a las 10 de la mañana, también tienes una cita en el Jurado Nacional de Elecciones. Porque todo el callao se puso también de pie contra lo que representa los terribles casos de corrupción y los procesos de corrupción de Pedro Espadaro, sus actitudes, acciones y su violencia contra lo que es el derecho del pueblo a vivir dignamente. Y después de él, que pasen todos los que quieran seguir. Porque miedo no tenemos, señores. Cuando tenemos que quitar las armas de las calles de las manos de nuestros hijos y defender un futuro realmente diferente. Incluso favorable para todos los que hacemos labor periodística y tenemos medios de información. Porque se imaginan que una gestión te contrate por lo que tú llegas, por tu difusión que tienes, por la fuerza que tienes, y que no te diga lo que tienes que hacer, no sería maravilloso. Entonces, empieza el cambio hoy. Somos quinto poder, el poder de la información. Y no te olvides de responder la pregunta. ¿Cuestión de confianza? ¿Qué dices? Al presidente Castillo, recuerde, la pelota está en su cancha. Y el pueblo quiere que usted patee con fuerza esa pelota. No vaya como espadar o no. A él más le gusta el boli. Parece. Nos vemos, señores. Ha sido un honor. Ha sido un honor. Somos quinto poder, el poder de la información. Seguimos.